En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor, y en el control Soy un maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se ha sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Y ya verás la particular, no hay una mujer ¡Ay, Dios te va a poner este hielo! Yo y ya sé, tu cub vrai al otro, no moriré por una mujer Hoy va a poner la persona этой vez Oh, no se va a poner la primera mujer Yo que tu cubríформate Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de miel Ella tiene un tésico agridulce, la sustancia de mi amor Y en el conto su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Y en gatos el sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo Y ya verán lo que haré De besos en potecitos de miedo Venga, tú se ha sentido Soy unidos o perdidos Que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer